¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio ¡Levántate de mañana! Mira que ella amaneció Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro A venirte a saludar con la música del cielo Con pasmines y flores, este día voy a adornar Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!